Fíjense que hoy, el día de hoy, vamos a hablar un poco de elecciones, arrancamos las campañas y hoy se, este, se, se han, se, se empezó a viralizar varias cosas, ¿no? Vamos a hablar de Nuevo León, porque ahorita el epicentro de las elecciones, por lo pronto ahorita, cuando vamos al arranque, va a ser Guerrero y Nuevo León. Vamos a hablar de Nuevo León. Hoy, el día de hoy, ha salido, publicaron una encuesta y vale la pena verla, que es, wow, increíblemente chayotera, ¿no? PRI lidera, PRI, imagínense Nuevo León. Morena se desploma y Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano, va en segundo en Nuevo León. Y sacan esta encuesta en donde Clara Luz, que está en primer lugar en marzo, pierde un mundo de puntos y en abril lo bajan a 19%. El candidato PRI, Adrián de la Garza, pierde un puntito, pero no queda exactamente igual. Y de manera increíble y insospechada, Samuel García, el Pelafustán, sube de 8% a 23% y ya es el segundo lugar en las encuestas, ¿no? Según, claro, el Reforma. El Reforma, que bueno, la verdad es que, debo recordar que su centro de mando está allá en Nuevo León, todos son regios. Y bueno, pues ya pone, obviamente, ¿no? El interés claro y evidente es que no quieren que gane Clara Luz a como del lugar. Y ya la tumban. Y lo chato es que, claro, digo, no podemos negar los errores del arranque de la campaña, en particular este video de NXIVM. Pero que me digan que perdió, wow, 11 puntos en un mes. Y no solo eso, que el Pelafustán de Samuel García ganó 15 puntos de un día para otro, sin hacer absolutamente nada. O sea, es algo que evidentemente no es para creer, ¿no? Es claro que le quitaron a Clara Luz, fue los puntitos y se lo pusieron a Samuel García. Y ya, digo, no hay que ser tampoco muy genios en las encuestas para ver lo que quieren hacer. Pero bueno, esto obviamente ha generado muchos comentarios. Y hablo sobre Nuevo León, porque también, digo, nada más les voy a poner una encuesta, que también, no sé si se acuerdan de esta de Reforma. Cuando a Naya le ponen 45% y a López Obrador 21%. ¿Se acuerdan de esta encuesta de Reforma? Híjoles, ¿no? Ya ni siquiera la, 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 el pudor, ¿no? O sea, le daban dos a uno entre universitarios. Dicen, y lo cierto es que López Obrador abrazó en todos los votos. Digo, nada más, nada más para recordar cómo son las encuestas de Reforma. Pero lo interesante de esto es lo que, este, que qué está haciendo ahorita el, el candidato del PRI, ¿no? Y esto sí vale la pena señalar. El candidato del PRI ha empezado a repartir tarjetas tipo Monex. Ojo con el dato. Especialmente este Adelante de la Garza, que es el que pone ahorita en primer lugar las encuestas. Le ponen, eh, empieza a repartir una tarjeta que se llama, la nueva tarjeta rosa, mujer. Por ti, mujer fuerte, ¿no? Que si votan por Adrián, el candidato del PRI, van a ganar, van a, le van a pagar mil quinientos bimestrales, ¿no? Pesos. O sea, en esta, y ahí está la tarjeta. Adrián gobernado. La tarjeta rosa regresa. ¿Cómo puede ser posible que en este momento, que en este rollo, pueda Adrián de la Garza, el PRI está repartiendo en, este, tarjetas rosas? Díganme, por favor, como rayos, ¿no? Una tarjeta que finalmente, esta, esta, estas tarjetas rosas que son, literal, la compra de votos, ¿están de acuerdo, no? Es comprar voto. O sea, esto es el fraude electoral. Y lo empezaron a hacer, ¿no? Es increíble que haya regresado la tarjeta rosa. Y acuérdense que la con la tarjeta rosa es como a este, al fraude del mazo, la última vez que lo vi, compró el voto en el Estado de México. Con esta, esta cosa. Mil quinientos pesos bimestrales. Y le preguntes, ¿dónde está el INE? ¿Dónde está la FEPAD? Aquí sí, esta FEPAD de Ortiz Pinquetti. ¿Dónde se encuentra? ¿No? Obviamente yo voy a llevarla, vamos a llevar la denuncia a través del correspondiente al chapucero directamente a López Obrador. ¿No? Para ver, ¿qué onda? Porque esto es compra de votos descarada. Pero bueno, al fin y al cabo, otra vez vemos que siguen las mismas estrategias con esta tarjeta nueva, tarjeta rosa. Ah, pero si este Félix Salgado Macedonio publica un video del Facebook, ah, entonces hay que quitarle la candidatura a la gubernatura. Porque ¿cómo es posible que Félix Salgado publica un video en el Facebook? Está violando la constitución, dice Ciro Murayama, y le he hecho Córdoba. Pero si estos cuates sacan la tarjeta rosa, no. Nada. Y esto, ya hablo de la tarjeta rosa y de la tarjeta Monex. Porque innumerables veces fue denunciado en el INE, innumerables veces hablaron, señalaron que así hubo fraude electoral, se compró el voto, pero bueno, como al final las sentencias tardaron mucho en llegar, al final el fraude del mazo ya era candidato gobernador electo, ya había ganado, y bueno, ya ni modos. O sea, pero vuelven a hacer lo mismo. Sigue lo mismo. Y el INE va, es claro que va a actuar exactamente igual. Pero, bueno, hay nuevos elementos ahora. Está la FEPADE y está el presidente López Obrador. Entonces, ahora sí, es momento de detenerlos ahorita que está arrancando la campaña. Y es un poco como la otra candidata, Marú Campos, ¿se acuerdan? ¿No? La candidata al gobierno de Chihuahua, que ha sido acusada de, ya fue vinculada a proceso Marú Campos. La candidata del PAN a la gobernatoria de Chihuahua, vinculada a proceso por recibir miles de millones de pesos directamente de César Duarte. Es una investigación de la Fiscalía de Chihuahua y que quede claro, hablo de la Fiscalía de Chihuahua. O sea, Javier Corral es gobernador de Chihuahua, del PAN. O sea, es el propio gobernador panista que está metiendo o quiere meter a la cárcel a la candidata gobernadora de Chihuahua, otra vez Chihuahua del PAN. O sea, ya está vinculada a proceso y no ha hecho nada el INE, no ha hecho nada tampoco, en este caso el INE. O sea, sigue como si nada. A Félix Salgado Macedonio le querían tumbar la candidatura por estas denuncias de hace como 15 o 20 años. Denuncias y después que ni siquiera fueron a la Fiscalía, la Fiscalía la desechó hace como 15 años. O sea, son viejas denuncias, ya no había nada, no había ninguna investigación pendiente ni nada. Y en este caso Maru Campos ya está vinculada, si entienden, o sea, decir vinculada a proceso es como si fuera autodeformar prisión, ¿no? O sea, es autodeformar prisión, tiene Maru Campos y el INE no ha hecho nada, como si nada. Ojo, solo se habla de una parte de candidatos a gobernador ahorita, ¿no? Pero Félix ahorita está siendo hostigado por los funcionarios del INE. No puede ni siquiera salir a la calle porque casi casi lo meten a la cárcel. Aunque claro que se le va a la calle, pero bueno, lo tienen amenazado. Y mientras sabe, vemos al candidato del PRI en Nuevo León comprando el voto de manera descarada, sin problema. Vemos a la candidata del PAN en Chihuahua con una orden ya de aprehensión. Está vinculada, nada más, ya superó la orden de aprehensión, ya está vinculada a proceso. Nada más que tiene un amparo, por eso no han detido. ¡Sin problemas! Ahí está. No hay nada. Y Félix, ah, eso sí, por subir un video del Facebook, por subir un video del Facebook, le quitan la candidatura. Porque viola la constitución. Es increíble. Este doble rasero. Honestamente. Pero bueno, de todos modos, vale la pena señalar. ¿No? En el arranque de las campañas, eso han sido lo más relevante. Y bueno, claro, el tema de Félix es que, bueno, pues él está haciendo, pues, pues, campaña, ¿no? La verdad es que, a pesar de que, este... De que no es candidato, o sea, no tiene candidato, pues, por ejemplo, el día de hoy han llegado a la Ciudad de México, gente de Félix Salgado Macedonio, ¿no? Allá directamente al INE. Y bueno, la verdad es que... Yo no sé si se ha dado cuenta el INE que gracias a esto, o solo están haciendo más popular a Félix Salgado Macedonio, ¿no? O sea, ya Félix Salgado Macedonio va a ser popular, ahí está, en Guerrero, en la Ciudad de México, y lo van a estar convirtiendo en una gran víctima, mártir incluso, de la democracia. Félix Salgado Macedonio ya va a subir de la esfera de Guerrero y se va a convertir incluso en un futuro AMLO, por lo que estoy viendo, ¿no? Gracias a todo esto que están haciendo. Este, están, solo están más popular, pero bueno, Félix, pues, está ahora sí, ¿no? Aunque no pueda hacer campaña formal, lo cierto es que, pues, nadie le quita la libertad de expresión, ni la libertad de manifestación, y no lo van a detener. Le van a regresar, y fíjense que con Félix he visto que hay dos escenarios. El primer escenario es que, claro, le regresen la candidatura, y ya, gane, y porque va a ganar y va a arrasar. El segundo escenario va a ser el Juanito II, van a ver. En el segundo escenario va a pasar lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando le quitaron también a la mala la candidatura a Clara Brugada? ¿No? Allá en Tláhuac. ¿Se acuerdan? El presidente hoy, en ese momento, era líder de Morena. Y entonces surgió Juanito. Cuando López Obrador le dijo a... Bueno, nos han quitado la mala candidatura, la tumbaron. Igual, por ese tipo de cosas. Entonces, miren, aquí está Juanito, que era el candidato del PT. Va a entrar él. Todos van a votar por él, pero Juanito aclara que tú no vas a gobernar. Cuando llegues, después, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, tú vas a renunciar. Y la Asamblea Legislativa va a decidir que Clara Brugada sea la alcaldesa. O en ese momento la... Sí, la alcaldesa sustituta, ¿no? La jefa delegacional sustituta, y así van a hacer las cosas. Ok, sí, señor. Y así sucedió. Llega, gana Juanito, pide licencia, aunque ya se quería quedar, pero bueno, le dice, no, bueno, es que pide licencia. Y entonces la Asamblea de la Ciudad de México nombra a Clara Brugada como... Entonces, eso es lo que va a suceder. Si le tumban a Félix Salgado, no puede ser el tribunal, entonces va a decir lo mismo. Bueno, a ver, vamos a meter a un candidato sustituto, que lo ponga al propio Félix Salgado. Todos van a votar por él, y después, una vez que llegue este gobernador electo, no va a tomar posesión. Y entonces va a entrar Félix Salgado como el gobernador en funciones. Una cosa sí se van a sacar, ¿no? Hay mecanismos legales. Y bueno, si finalmente es necesario torcer la ley, o bueno, no torcerla sin aprovecharse de las leyes, pues así va a ser. O entonces Félix, que quede claro, sí o sí va a ser gobernador. Porque es una... O sea, es que es increíble. Miren, mientras Marú Campos tiene una orden de aprehensión, está vinculada a proceso, y es candidata del PAN. Ahí sigue. Mientras este Adrián de la Garza está comprando voto y nadie se la está quitando, es increíble que a Félix Salgado no lo vayan a dejar ser candidato. Porque según esto no presentó informes de gastos de pre-campaña cuando no hubo pre-campaña. O sea, es una injusticia. No quiero decirle que es una poquita injusticia. Es una enorme injusticia. O sea, es como si por pasarte el alto te dieran 40 años de cárcel, ¿no? O sea, sí es una irregularidad, pero es desproporcionada. Y por eso se vale también, así de ese nivel, si es tan desproporcionada, se vale también hacer todo lo posible para hacerlo. Entonces, eso es lo que va a venir, es lo que estoy viendo en el caso de Félix. No creo que pase, pero si sucede así, van a ver que van a poner a Juanito 2. Vamos a ver a Juanito 2 en Guerrero, pero Félix va porque va a ser gobernador. Entonces, esos son lo que estoy viendo. Los epicentros, repito, en las elecciones. Guerrero, Nuevo León, Menor Media, Chihuahua. Hay que ver cómo va el caso de Maru Campos. Porque, bueno, lo cierto es que allá en Chihuahua, pues, a pesar de que, ahorita no van a haber muchas encuestas cuchareadas, también que quede claro. Pero lo cierto es que Morena va a ganar y arrasar. Los más competidas son, efectivamente, Nuevo León y Querétaro. Siempre han sido. Son las plazas más complicadas para Morena. Esas sí las podría perder, ¿no? Siempre han sido así. Querétaro, incluso veo que esta maya, creo que se llama, va subiendo las encuestas. Pero, bueno, de todas las demás va a ganar Morena, ¿no? O sea, seguimos todavía en el mismo escenario. De 15 gubernaturas, crece, ganará Morena. 14 en el mejor escenario. Y, claro, 15. 15 la veo difícil. Siempre tienes que perder alguna. La verdad es que podría ser Nuevo León. La verdad es que la Clara Luz, pues vamos a ver cómo se desempeña. También están arrancando las campañas, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Pero sí, este... Digo, yo no es que sea fan de Clara Luz, pero yo conozco de elecciones. No es la primera vez, ni será la última. Que veo cómo son. Cuáles son los... Pero yo no creo, claro, que Samuel García haya avanzado 15 puntos. Házme el favor. Favorón, favor. Bueno, antes de seguirle recordamos que se suscriban, denle like. Y bueno, vamos a hablar rápidamente de temas internacionales. Fíjense que hay un buen video de... Yo no sé si ustedes han visto este youtuber. Yo sí lo veo de repente, me gusta. Que se llama Diego Saúl Reina. Que se volvió famoso en cuando... Se hizo viral. Cuando en la época de Trump era candidato, en 2016. Se subió a una torre de Trump y puso la foto, un video, una foto con la bandera de México. ¿Se acuerdan? Él se hizo viral. Y entonces él vive en Canadá. Y hace muchas cosas, videos de Canadá. Pero este video es muy bueno. Porque él que vive en Canadá, eso que quede claro. Este es un mexicano que vive en Canadá, trabaja en Canadá. Creo que tiene una esposa canadiense, en fin, ¿no? Él es de Chiapas, creo. Pero bueno, vive allá. Este cuate hace un video en donde los canadienses están increíblemente envidiosos de México. Porque contrario a lo que uno pensaría, o bueno, piensen. México va mucho más avanzado que Canadá. Y Canadá es parte del G8, o sea, es de los países más ricos del planeta. En cuanto a la vacunación. Y los ministros y ministras canadiense están que no se pueden, no lo pueden creer. No pueden creer que México vaya más avanzado que los canadienses. Vamos a ver esa partita del video. Los ministros le están reclamando al señor Justin Trudeau que por qué ha habido tanta ineptitud y por qué los canadienses no tienen vacunas. Lo cual está bien. Todos tenemos la obligación de reclamarle a nuestro gobierno la competencia máxima. Excelencia. Un buen trabajo. El problema está en la forma en la que este ministro le reclama al señor Trudeau. Lo hace de una forma en la que insinúa que nosotros los mexicanos no tenemos derecho a las vacunas. O que por alguna razón Canadá debe recibirlo primero porque ellos son más ricos. Según ella. Si a ti te falta algo que te mereces y ves que alguien más lo tiene, es muy fácil sentir envidia y pensar de que ellos no deberían tenerlo. Cuando en sí, ellos sí deberían tenerlo y también tú. La solución cuando hay escasez no es quitarle al otro. Es crear para ti mismo el... Y bueno, ahí está. Este es un buen video. La verdad es que me gustan después las reflexiones de este youtuber Diego Saúl Reina. El planeta nos da. Y después también si uno quiere irse a vivir y trabajar a Canadá, él tiene muchos tips de ese tipo de cosas. Y la verdad es que creo que son tips muy auténticos. Ahí se los recomiendo. Pero es interesante el tema que plantea. Y además la ministra. Él saca en... Lo sacó de una página web, ¿no? Los videos de esto que sale la ministra. Y es que refleja algo que no quieren decir aquí los chayoteros. Y quiero decir... Hablo de los chayoteros porque los chayoteros en México aman a Justin Trudeau, ¿no? O sea, lo ven como el Peña Nieto. ¡Guau! Es que Justin Trudeau es un gran presidente. Es que es lo mejor del mundo mundial. Es que Justin, aparte es guapísimo. Pero la verdad es que él va por la energía renovable. Va por esto. Es súper buena onda. Es un gran... O sea, ¿cómo? A Justin Trudeau y Angela Merkel... Uf, vaya que le tiran. Les tiran una serie de... O sea, los alaban como si fueran los mejores del mundo mundial. No manches. Sí, cómo no, Justin y Angela Merkel. O sea, no tienen ni idea. Y por ejemplo, León Krause... Uf, cómo habla de Justin Trudeau y Angela Merkel. Y fíjense que Angela Merkel, entre todo, tiene algunas cosas buenas. Pero Justin Trudeau es realmente el Peña Nieto. Es igual que Peña Nieto. Exactamente igual. No, o sea, se le tira a los Estados Unidos como no tienen ni idea. O sea, tremendo. Es una cosa indigna. Indigna, honestamente. Si yo fuera canadiense, estaría muy indignado. Incluso Justin Trudeau, contrario a lo que uno piensa, tiene muy mal registro en las encuestas. Se ha eternizado ahí, porque también como es parlamento... Justin Trudeau no es presidente, es primer ministro. Este... Pues hay ese tipo de cosas que no entendemos mucho los que vivimos en un régimen presidencialista. Pero bueno. Lo cierto es que es una realidad. Canadá tiene menos vacunas que México. ¿Por qué? Porque Justin Trudeau fue un idiota para ver lo de las vacunas. Entonces, primero, confió en que Estados Unidos iba a sacarlo del atolladero. Nunca previó el gran y grave acaparamiento que aplicaron los gringos. Pero por mucho. O sea, entonces, Justin Trudeau pensó que tirarle, tirársele así a los suelos, a los pies, a Biden, iba a darle vacunas y al final Biden mandó pronto a todos, en particular a Canadá, a México y al resto del mundo. Uno. Entonces confió en las vacunas gringas y lo dejaron mal. Después, Justin Trudeau, cuando estaban desarrollándose las vacunas, China. Entre Canadá y China hay un pleito. Un pleito que también agarró Canadá contra China por quedar bien con los gringos. En este caso con Trump. Porque los Trump... Y bueno, en general, cuando hablamos de cuestión internacional, los Estados Unidos es un solo frente, es bipartidismo. O sea, Estados Unidos se enfrenta a China, veta a Huawei, quiere destruir a Huawei. Y entonces llega un día la hija de la fundadora de Huawei a Canadá. Los gringos ordenan a los canadienses que detengan a esta fundadora, a la hija, y la detienen por cosas increíbles. Se alimentaron un delito y ahí sigue detenida. Y esto provocó que en China detuvieran a diplomáticos canadienses ahí en China. ¿No? O sea, al final, el quid pro quo famoso. Entonces, bueno, a pesar de esto, China va y va con Canadá y le dice, oye, ¿por qué no hacemos un ensayo clínico? Por ejemplo, creo que era de CanSino. Allí en Canadá. Entonces, de fase 3. Y dijeron, órale, va. Pero seguramente presionó por los gringos que dirán, no, güey, ¿cómo vas a aceptar vacunas chinas? Yo te voy a dar las vacunas. Pero no, manda por un tubo a los chinos. Manda por un tubo a los canadienses a los chinos. Se encabronan los chinos. Ah, pues vete para toda la chingada. Y entonces, creyendo que le iban a responder los gringos, y al final no le dan vacunas. Entonces, no tienen. Llegó el extremo, Justin Trudeau, de que fue a la ONU, al COVAX, al mecanismo donde van a dar vacunas a los más pobres para solicitar ahí comprar las vacunas, porque no tenían. Pero COVAX también falló por completo, ¿no? No, al final COVAX no ha dado ninguna vacuna. Ha dado muy pocas vacunas. Y nada más al Kenia, a esos países africanos. Y entonces, el hecho es que no tienen vacunas. Por idiotas. Por entrar a tirarse a los pies de Estados Unidos. Por creer que les iban a sacar, y al final, no más no. En cambio, en México, no confió en los gringos. Sí le compró. De todos modos a Pfizer, y gracias a Trump tenemos este contrato. Uno. Pero, empezó a ver con China, empezó a ver con Rusia, empezó a ver con la India, empezó a ver con el Reino Unido, otras vacunas, y empezó a tener un gran portafolio de vacunas. Y entonces, mientras, bueno, acaparan los gringos una, llegan las chinas. Mientras, bueno, los chinos, por ejemplo, en el caso de Cancino, se atrasa un poco, llegan las rusas. Y entonces, se hace todo un portafolio, en donde, mientras, bueno, hay una demora, que es lo que ha habido mucho, ¿no? Hay una demora en una, bueno, en la otra no hay. Ya ahorita está ahí, bueno, se demora la otra, pero bueno, hay algo. Y los canadienses no pueden soportar la idea de que México la hizo mucho mejor. A pesar de que es un país tercermundista, y no tiene tantos recursos ni dinero, no es parte del G8, no es parte de la OTAN, Canadá es parte de la OTAN. Tienen, tenemos más vacunas, y vamos más avanzados que ellos. Y fíjense que el caso de Chile, también vale la pena destacar. Chile, Chile, no es un país tan grande como México, pero bueno, ellos empezaron a aplicar, y hicieron, ahí sí, pues al final se la jugaron, porque pues en el momento que están desarrollando las vacunas, te la juegas, y se la jugaron con los chinos, con una vacuna que se llama Sinovac, que ya se está aplicando aquí en México. Entonces, se la juegan con los chinos, y empiezan a comprar vacunas, incluso antes que terminaran las pruebas fase 3, pero dijo, vamos a empezar, y empezaron a aplicar la vacuna, tan, tan, tan. Entonces se vuelve Chile, en el ejemplo mundial de vacunación. Sí, la vez que sí. Bueno, es un país pequeño, es como Israel, ¿no? Israel es un país pequeño, ya lleva vacunado ya más de las, ya de 100%, pero bueno, la verdad es que es muy pequeño. Pero bueno, Chile, finalmente siempre es, aquí en Latinoamérica, siempre nos comparan con México, con Chile, porque bueno, además Chile es un país neoliberal, en donde triunfó el neoliberalismo. Y empiezan a decir, ya ven, en Chile, donde triunfó el neoliberalismo, donde hay un gobierno neoliberal, la vacunación va en frega, va chingón. Pero no dicen que es una vacuna china, pero bueno, va en chingón, en otras palabras. En cambio en México, país de izquierda, vamos de la frega, ¿no? Acuérdense cómo decían esto, las chingas de la raza, y decían esto y lo otro, bla, bla. No explican el contexto, porque no les interesa tampoco explicar el contexto, pero bueno, yo les explico. Pero no, ya va muy fregón, México va atrasado, lo peor, esto y lo otro, bla. Bueno, ¿pero qué pasó? Lo cierto es que, al final, el COVID, no le interesan ideologías, y no le interesan tampoco, si eres neoliberal, de izquierda, o eres comunista, ¿no? Y el COVID, ahorita, que está, la verdad es que sigue avanzando la vacunación, en Latinoamérica, como bueno, está en el cono sur, está empezando a llegar, aquí está la primavera, ahí está llegando el otoño, entonces, empieza a haber una tercera o segunda ola, no sé, si segunda o tercera ola, y Chile empieza a ser muy golpeado, por la pandemia, y empieza ahorita, Chile está en una situación increíblemente dramática, con un aceleramiento de casos insospechados, y con un desborde hospitalario, ¿no? Está en una situación sumamente grave, muy, muy, muy grave, mientras México, ahorita también, por el hecho de que, pues que al final la pandemia tiene sus propios ciclos, como lo vemos, no dependen realmente de mucho, incluso creo que las cuarentenas tampoco hacen mucho para evitarlo, son ciclos que vienen y van, ¿no? Se acelera, se desacelera, se vuelve a acelerar, se vuelve a desacelerar, llega un poco la inmunidad de rebaño, o lo que quieran y manden, ¿no? Yo no sé si en esta mente las cuarentenas pueden modificar ciclos de este tipo, yo no le he visto que suceda. Llega aquí, empieza una aceleración, y ahora en, es ya este Sebastián Piñera, que estaba ya presumiendo el gran éxito mundial de la vacunación chilena, para que vean que somos muy chingones, empieza a tener una situación dramática, de saturación hospitalaria, de mortalidad, de casos, y bueno, también están vacunados muchos, pero lo cierto es que al final, pues, acaban de vacunarse, ¿no? Este, y se vacunan adultos mayores, pero bueno, hay muchos más que no están vacunados, y impacta, y está impactando severamente. Entonces, ahora sí, ya nadie habla del gran éxito neoliberal chileno, ¿no? Y la verdad es que, pues, sí, qué mala onda para los chilenos que están pasando por esta ola, pero lo cierto es que, este, el neoliberalismo tampoco, como lo hemos visto, es la solución, o sea, la verdad es que la solución, repito, del COVID, no, no tiene ideología, no es neoliberal, ni es conservador, ni es a izquierda, la 4T, es lo que es, y ahora, este, está, está en un, en un franca aceleramiento, Chile, de todos sus, este, indicadores, de, de COVID, ¿no? Y la verdad es que podría acabar muy dramático, como Brasil, que también está acabando una situación muy dramática, este, en medio de la vacunación, así que, lo cierto es que México, curiosamente, estamos en una situación de una, en el mejor momento de la pandemia, y no digo que se va a quedar así, la verdad es que al final es un ciclo, ojalá sea el último ciclo, ojalá que la vacunación ayude a que el otro ciclo que llegue, no sea tan fuerte, solo nos queda esperar, la verdad es que no podemos ver el futuro, y ya no, nadie de nosotros debe de, intentar prever el futuro, con este tema, el COVID ha sido muy, muy, muy traicionero, pero, ahorita, es una realidad, que estamos en el mejor momento de la pandemia, con muy pocos casos, muy pocas muertes, con una vacunación, que se está acelerando, y bueno, mientras Chile, el país que, siempre es un éxito neoliberal, está en una situación, sumamente grave, entonces ya, otra vez los chayoteros, que ellos, no dicen nada de Chile, antes, uf, como, jodía, y la verdad es que no tiene caso compararnos, la verdad es que yo me doy cuenta, que cada país tiene sus propias dinámicas, o sea, me sorprende, Estados Unidos, tan mal que estaban, hace poco, y ahorita es que también están, no, es lo mismo, son ciclos, ciclos que finalmente, en Estados Unidos, ojalá también, se termine, o se reduzca, porque eso impacta a México, ¿no? Entre menos infección hay allá, menos infección va a haber acá, ¿no? Eso sí, yo creo claro, que los gringos, y los mexicanos, estamos muy sincronizados, estamos muy integrados, para bien, y para mal. Bueno amigos, eso es todo, muchas gracias, que tengan un gran día, acuérdense que bueno, mañana ya regresa Mauricio, en el ganso informativo, y bueno, pues aquí, pues ya, a partir de hoy, vamos a estar, como siempre, de lunes a viernes, con información.